Hola, hola mis queridos estudiantes, es la hora de actuar. Vamos a tomar entonces en esta ocasión la cerámica en frío. Lo primero que vamos a hacer es ablandarla y luego posteriormente vamos a tomar nuestro uslero y vamos, manos a la obra. A usleriar. A usleriar. A usleriar. Que la masa quede completamente estirada porque tus manitas son grandes. Entonces anda midiendo para ver si esta alcanza dentro de la masa. De no ser así, puedes agregar un poco más y luego seguir uslereando. A usleriar. Excelente. Quedará así, extendido. Luego, pondrás tu mano sobre la arcilla, greda o el material que puedas utilizar y lo marcarás con un palito de brocheta. Marcarás todos tus deditos. Si no puedes hacerlo, puedes pedirle ayuda a mamá porque este trabajo será de ustedes dos. Un trabajo en equipo bello. Cuando ya termines con tu mano y ya esté completamente lista, lo que vas a hacer es con tu palito de brocheta dibujar lo que quieras sobre ella. Lo que quieras. Yo hice un corazón, corazón grande y rojo con mucho amor para la mamá. Marqué los deditos, si te fijas. Ya, para que así los podamos depintar de muchos colores. Luego, en el pocillo que te había mostrado, vamos a acomodar la correa para acá, para que la puedas ver, la manito para que quede de esta forma. Fíjate que los deditos no queden topando para que se seque así. Vamos a tener que esperar el día y la noche y cuando esté seca ya la vamos a poder pintar. Vamos a esperar entonces y luego pintaremos otro día. Mis pequeños colibríes, tigres y leopardos, después de haber hecho tu mano, la vas a sacar de el pocillo y la vas a tener así. Con un pincel y temperas, la vas a pintar libremente. La pones en un paquete de regalo y ya está. El día domingo se la das a mamá. Un fuerte abrazo y un besito. Espero que tu mano quede muy hermosa y quiero ver tu foto entregándose la mamá. ¡Nos vemos! Ojo piojo que nuestra mano servirá para guardar todo tipo de accesorios, por ejemplo, aros, anillos o lo que realmente tú quieras guardar. ¡Besos!